Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el tricampeón británico piloto de Mercedes Lewis Hamilton porque como sabemos la familia Chumi felicitó a Lewis Hamilton por su pole en el circuito de Spa que recordemos se va a disputar ahí el gran premio de Bélgica en pocas horas más y como sabemos el piloto británico igualó la 68 pole position de Michael Schumacher o Chumi como quieran decirle y recibió emocionado el mensaje comunicado a través de Ross Brown quien recordemos es el director deportivo de la Fórmula 1 y además fue exitoso, fue ingeniero exitoso con Schumacher en Benetton y en Ferrari y además también fue exitoso con su propio equipo el que ganó y debutó, el primero que ganó y debutó en la Fórmula 1, Brown GP y bueno, eso es lo que quería comentarles y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camiforachas